Es muy de provincia, ¿no? Del interior de la república. No, hombre, no se te va a caer una mano si lo haces tú. A ver, Luis, ¿qué pasa? De todo lo que te pregunté, ¿por dónde quieres empezar? Pues mira, Rocío... ¿Qué tira la comida? Pues mira, Rocío, como tú ya sabes, nosotros como familia estamos pasando por algo muy triste. Pero las cosas deben de cambiar. Nosotros como familia tenemos que apoyarnos, tenemos que continuar adelante. Yo te pregunto otra cosa. Yo sé de tu duelo y créeme que mis oraciones desde hoy con ustedes, pero yo te pregunté de otra situación, que es violencia. No es violencia. ¿Ah, no? Más que nada, no. Es más que nada es que Mariana no sabe hacer las cosas bien. Mariana, a pesar de todo, es una mentirosa. ¿Y por qué no las haces tú? ¿Por qué? Porque yo soy hombre. Mi papá siempre me ha dicho que como hombre nosotros tenemos que trabajar, tenemos que llevar el dinero. También la mujer trabaja. Pero ella tiene que aprender a hacer muchas cosas que no sabe hacer. Hace de comer, pero sin embargo es comida náusea, abunda, que ni siquiera el perro se quiere comer. Claro que no, lo hago lo mejor que puedo. ¿Y por qué no comes fuera? Claro que tengo que comer afuera, porque para comerme lo que ella prepara, eso no tiene nada. Oye, ¿y también te tiene que planchar? Sí, sí. ¿Y que si te queda mala ropa, ¿se la regresas? ¿Se la tiras? Yo se le he regresado, no se la he aventado. Yo siempre la he respetado. Siempre me la avientas de la cara. Porque no, no seas mentirosa, no seas mentirosa. ¿Qué hay del invento este de los condones? Ah, claro que sí, yo trabajo. Eso también lo inventa. Como mi papá siempre me ha enseñado, yo trabajo. Eso siempre lo inventas. Yo trabajo en una bodega. Está hablando de otra mano, por favor. Trabajo en una bodega, entonces no me da tiempo de planchar mi ropa. Claro, todo el derecho que quieras. No me da tiempo de planchar mi ropa, de hacer de comer. Para eso ella está en casa, para que haga la comida, para que planche mi ropa, para que prepare todo lo necesario. También te puedes hacer un tiempo para hacerlo tú. ¿Quién te dijo eso? Mi papá. Soy hombre, entonces yo lo apoyo a él en todo lo que él decida. Yo trabajo. Para eso trabajamos nosotros, para llevar el sustento a la casa. En la casa tiene internet, tiene comida, tiene todo. Y también violencia, en su máxima expresión. Claro que no tiene violencia. Claro que sí. Ella misma lo dijo. Me jaloneas cada vez que puedes. ¿Cómo que te jalonea? Sí, me jalonea cada vez que no le entrego bien su ropa. Dice que tiene que quedar impecable. A ver, Alonso, está muy sabido, bastante denunciado, la violencia de padres a hijos. ¿Qué hay de hermano a hermano? Poco se ha hablado sobre este tema. ¿Qué tanto derecho tiene un hermano o hermana de ejercer violencia en su hermano? Pero además, mayor contra menor de edad. Sí, claro. Y es que la violencia no es un derecho. Luis, no tienes de verdad ningún derecho para tratarla así. Si bien es cierto que sales y te enseñaron que tienes que traer el sustento, pues también puedes pagar para la limpieza porque ya la responsabilidad de cada una de las personas de manera individual corresponde a cada uno de ustedes. Tú no tienes el derecho a dejarla, humillarla, jalonearla, porque como lo dice Rocío, pues ya es violencia familiar. Tú no estás por sobre ella. Tienen los mismos derechos como hermanos y las mismas obligaciones en la casa. Ni siquiera tu papá está por sobre tu hermana. Ninguno. Incluso ella tiene más derechos que ustedes dos en conjunto para hacerlos valer y ponernos en orden y que todos apoyen en casa. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es menor de edad, porque es mujer, lo digo abiertamente, y porque la ley, no solo una ley tres, ley de prevención de violencia familiar, la ley de acceso libre a las mujeres, una vida, la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia y el código penal. No puedes violentarla en ningún sentido. Al contrario, apoyarla para que ella estudie, para que ella sea una profesionista. Héctor, tienes una actitud, exacto, en la que la entrenas para ser ama de casa, pero te molestas cuando se quiere ir con el novio. Entonces, tienes como que la idea partida de tus deberes como padre, ¿sabes? ¿Qué tendrías que hacer como padre? Apoyarla. El gobierno da instituciones públicas para estudios, en específico de medicina. Ella podría ser una gran médico con especialidad en lo que sea y apoyar más a la casa, pero no tenerla encerrada en el hogar, porque esas condiciones también están consideradas como violencia, incluso económica, por no permitirle salir a trabajar. Y además, ¿quiénes fueron los grandes héroes en esta pandemia? Así es, las mujeres. Los médicos y las enfermeras, los... ¿no? Necesitamos buenos médicos y, o sea, no cualquiera puede ser médico o enfermera o enfermero también. Todos los trabajadores que se dedican a la salud en el mundo entero, Dios mío, nuestro reconocimiento, porque en verdad es un trabajo sacrificado, pero que se requiere de muchísima vocación, ¿no? Entonces, Luis, ¿lo sabías o no lo sabías? No lo sabía, Rocío. Bueno, pues ya estás enterado. ¿Qué vas a hacer de aquí en adelante? Es mi pregunta. Respetar a tu hermana, supongo. No, ella no puede... Es que siempre ha recibido todo el respeto. Ella miente al decir que según nosotros somos los que lo millamos. No que la jaloneas. No, 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 yo siempre le veo respetado. Siempre me jaloneas. A ver, a venderle la ropa es faltarle al respeto. Ella miente, Rocío. Decir que su comida es nauseabunda es faltar al respeto y es violencia. Si te mientes, O no, conecto. Yo jamás he visto que te jalonee o jamás he visto que te aviente la ropa, Mariana. Sí, estoy de acuerdo que están las cosas mal. Estoy de acuerdo, estoy analizando. Ay, bendito Dios. Pero no mientas, Mariana. ¿Cómo está mal? Dígame cómo está mal. Ok, que digamos que ella nos atienda y que nos apoye. Ok. Yo no miento. Mira, nosotros, Rocío, de verdad, bueno, en mi caso, mi hijo trabaja en una bodega. Estoy contento de que él está trabajando. Estoy feliz porque él está aprendiendo a ser un hombre de bien, está aprendiendo a llevar el sustento. Yo soy técnico electricista, trabajo para las casas nuevas. Súper socorridos, súper socorridos de trabajo. Y a veces nos subimos a las escaleras, a veces, yo no soy una persona muy ágil, pero me arriesgo mi vida. Lo que queremos es llegar a casa a encontrar un cariño de hogar, a lo mejor una sopa, algo. ¿Cómo quieres recibir cariño de hogar si tú ni siquiera lo das? ¿Me tratas mal? Mariana, no seas mentirosa, no seas mentirosa. Tienes todo en la casa. Yo no estoy mintiendo, ustedes nada más me tratan como la sirvienta y nada más. Nada más quiero decirte una cosa, Mariana, yo no he visto jamás que tu hermano te aviente la ropa o que te diga que tu comida estuvo mal o que te jalonee. Siempre dice que... Yo no lo he visto. Oye, don Héctor, yo no lo he visto. Don Héctor, le quiero hacer dos preguntas. La primera, ¿qué hay de cierto que usted humillaba a su esposa y que le decía, la insultaba y le decía que estaba pasada de peso? No quiero ni siquiera utilizar la palabra. Mira, Rocío, con mi esposa en paz descanse siempre llevamos una... como decimos en México, nos llevábamos los dos, nos hacíamos bromas. ¿Pero sobre su sobrepeso? ¿Cómo le voy a hacer yo una broma de sobrepeso si yo mismo tengo sobrepeso? No, pues yo trae lo que yo he pensado. O sea, ¿cómo lo voy a hacer? Eso no es. Ahora, sí nos llevábamos este... ¡Ah, este, gorda! ¡Ah, gordo! Incluso le decías que te daba asco porque era una gorda. Siempre, siempre bromeábamos así, Mariana. ¿A poco así se bromeaban de pesado? Así nos bromeábamos. De que me das asco. Así nos bromeábamos. Mamá se ponía a llorar. ¿Cómo jamás ella me lo hubiera dicho, Mariana? Mi mamá se ponía a llorar. Ella me lo hubiera dicho. Pues entonces, o sea, si lloraba la señora, pues no era broma. O sea, yo creo que a nadie le va a caer muy de gracia, ¿verdad? Que le estén diciendo, me das asco. Si yo mismo hago bromas sobre mi sobrepeso, yo mismo me río de mí. Pero usted, si se quiere reír de usted, está bien. Hay personas que tienen un humor negro, un humor muy especial. Hay a ellos, pero pase a los demás. Con mi esposa, en paz descanse, yo me llevaba así, igual le decía, apúrate, a ver a qué hora vamos a comer. O sea, pero eran cosas de broma. Eran cosas de broma. No es cierto. Si tú no lo vistes así, tú ves otras cosas. Oiga, y la otra es que yo ya no entendí lo del dedo. Hoy vengo, no se vaya. No se vaya.